La escombrera de la 50 persiste como un desafío para cada administración en Cali. Durante los últimos tres periodos, ningún intento de cierre o reubicación ha tenido éxito. Su impacto ha obstaculizado todos los esfuerzos por resolver este problema que incluso afecta la movilidad en las vías que conectan el sur con el oriente de la ciudad. En las últimas dos semanas ha habido nuevamente tensión alrededor de la escombrera. Por un lado, la reubicación planteada por la alcaldía para llevar al oriente de Cali, pero que las comunidades no aceptan. Y por el otro, habitantes de Mariano Ramos y barrios vecinos que piden que sí urge que la saquen de la 50. El tema no es ubicar una problemática al lado de otra problemática que es donde teníamos el antiguo basuro de Navarro o donde tenemos todos estos puntos de disposición de residuos sólidos e irregulares. Por eso creemos que este debe ser un tema que se asuma con pinzas. Esta montaña de escombros es una amenaza. Reportan la inmensa colmatación que también afecta la movilidad en la Simón Bolívar. Tiene en alerta a todos. La actual estación de transferencia ya han pedido entidades como la personería de Cali que debe cerrarse, que no puede seguir operando, pero sigue abierta. En medio de una de las últimas protestas, la unidad de servicios públicos del distrito respondió. Hoy estamos en un plan de atención con Serviambientales y Promovalle y vamos hasta el 29 de febrero. Pero si no tomamos conciencia vamos a estar en planes de contingencia para atender la disposición irregular de la que todos hacen parte. Entonces lo fundamental, los canales establecidos para la ruta ambiental adecuada de los residuos. Antes de que finalice febrero está programada la ejecución del nuevo contrato para el traslado del material a otras zonas. Pero los chaneros exigen soluciones prontas, porque aunque parecía que el plan de la nueva administración iba bien, no se descartan nuevas protestas en el lugar, porque ahora la alcaldía deberá revisar si tiene que buscar nuevamente otro terreno a donde trasladar la escombrera. ¡Gracias!